Día 21. Amate a ti misma ahora. A través del trabajo del espejo descubres que eres perfecta, tal como eres, y que amarte a ti misma puede curar todos los problemas. Felicidades. Este es el último día de la aventura del trabajo del espejo. Ese trabajo te ha hecho descubrir uno de los grandes tesoros de tu vida, el don de amarte a ti misma. No ha sido un viaje fácil, lo sé. Habrás encontrado más de un bache y tropezado con más de un obstáculo por el camino, pero has seguido hasta el final. Estoy muy orgullosa de ti. En el transcurso de este viaje, has estado utilizando el trabajo del espejo para que te ayudara a realizar tu monólogo interior, a callar a tu crítico interno, perdonar a quienes te han querido, dejar atrás los miedos del pasado y liberarte de antiguas creencias y patrones de pensamientos negativos. Con ello, has accedido a la mina de valiosos tesoros que hay en tu interior. Deseo que recuerdes siempre que hay algo que cura todos los problemas y es amarte a ti misma. Cuando empieces a amarte más cada día, te sorprenderás al ver cómo mejora tu vida. Te sentirás mejor, conseguirás el trabajo que deseas, tendrás el dinero que necesitas, mejorarán tus relaciones y las negativas desaparecerán y serán sustituidas por otras nuevas. Aunque ya has completado este curso, el trabajo del espejo es solo el principio. Es algo que has de practicar todos los días. Es probable que en el trayecto encuentres baches y algún que otro desvío. Podrás sobreponerte. Te mirarás en el espejo y te recordarás que mereces amarte. Eres perfecta, tal como eres. Te mereces todo lo bueno que puede ofrecerte la vida. Eres un imán para los milagros. Lleva encima un espejito. Recuerda a la persona maravillosa que te está mirando que la amas con todo tu corazón. Afirma, cuando expreso mi amor hacia mí misma y hacia todas las personas con las que me relaciono, ese amor vuelve directamente a mí. En mi epílogo, te dejo con la lista de las 12 maneras de amarte a ti misma. Espero que te sirvan de recordatorio del buen trabajo que has hecho durante estas tres semanas. Y recuerda, te quiero. Ejercicio del trabajo del espejo para el día 21. Número 1. Ve al espejo y mira a la persona maravillosa que te está mirando. Levanta los brazos y date una gran ovación por haber terminado este curso. Repite estas afirmaciones. Te amo cariño. Te amo de todo corazón. Lo has conseguido. Has completado este curso. Estoy muy orgullosa de ti. Puedes hacer lo que te propongas. Número 2. Tómate tu tiempo para expresar tu gratitud por el trabajo que has realizado. Repite estas afirmaciones. Gracias por estar ahí. Gracias por estar abierta a aprender algo nuevo. Te amo de todo corazón. Número 3. Comprometete a seguir practicando el juego del espejo. Di, te veo mañana belleza. Trataremos otras áreas que me gustaría cambiar. Te quiero. Mereces que te amen. Te mereces lo mejor. Ahora pasemos a tu ejercicio del diario para el día 21. Número 1. Revisa tu diario desde el principio del curso. Revisa cada lección y felicítate por todo el trabajo que has hecho. Número 2. Anota cuáles son las áreas en las que más progresos has hecho. Anota alguna de las áreas problemáticas que podrías seguir trabajando. Número 3. Vuelve atrás y repite las lecciones en las que notaste que necesitabas más ayuda de tu espejo. Número 4. Si quieres puedes compartir tus comentarios sobre este curso en mi página de facebook www.facebook.com.luishey. Número 5. Ahora sal a jugar con tu niña interior. Ahora pasemos a tu pensamiento del corazón para el día 21. Recuerda, formas parte de una comunidad de personas de todo el planeta que están trabajando para hacer que el mundo sea mejor. Hemos venido en esta época porque hemos de aprender los unos de los otros. Es seguro aprender a amarnos a nosotras mismas. Así podremos beneficiarnos y crecer con esta experiencia. Elegimos trabajar juntos para crear armonía en nuestras relaciones y en todas las áreas de nuestra vida. La acción divina correcta nos guía en todo momento. Decimos las palabras correctas en el momento oportuno, a lo cual siempre sigue la acción correcta. Cada persona forma parte de una totalidad armoniosa. Cuando trabajamos juntas con alegría, se produce una mezcla de energías divinas que nos apoyan y animan de formas productivas y satisfactorias. Estamos sanas, somos felices, amables, alegres, respetuosas, solidarias y estamos en paz con nosotras mismas y con los demás. Que así sea y así es. Ahora pasemos a tu meditación para el día 21. Hemos tratado muchos temas en estos 21 días. Hemos hablado de cosas negativas y positivas, de nuestros miedos y frustraciones. Muchas personas todavía no tienen la suficiente confianza en sí mismas para cuidarse y se sienten solas y perdidas. Sin embargo, este tiempo en que hemos estado trabajando en nosotras mismas, nos hemos dado cuenta de que nuestra vida está cambiando. Muchos de los problemas del pasado han dejado de serlo. Las situaciones no cambian de la noche a la mañana, pero si perseveramos y somos coherentes, nos sucederán cosas positivas. Compartamos nuestra energía y nuestro amor con los demás. Recuerda que cuando das desde el corazón, también recibes desde otros corazones. Abramos nuestro corazón para que pueda acoger a todas las personas con amor, comprensión e interés. Extendamos ese amor a las personas que viven en la calle y no tienen dónde ir. Compartamos nuestro amor con quienes están enfadados, asustados o sufren. Enviemos amor a las personas que están en proceso de abandonar el planeta y aquellas que ya lo han hecho. Comparte tu amor con todo el mundo, tanto si lo aceptan como si no. Contén al planeta entero en tu corazón, animales, vegetación y seres humanos. Las personas con las que estamos enfadadas o que nos han frustrado. Las que no hacen las cosas a nuestra manera y las que según nosotros, obran mal. Incluyámosla también en nuestro corazón, para que al sentirse seguras, puedas empezar a reconocer su verdadera identidad. Visualiza que la paz inunda todo el planeta. Ten la certeza de que en este momento estás contribuyendo a esa paz. Alégrate de tener la capacidad para hacer algo positivo y útil. Reconoce lo maravillosa que eres. Sé consciente de que esta es tu verdad. Y así es. Esto ha sido parte del libro El Poder del Espejo de Luis G. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escribe en los comentarios. Me merezco lo mejor. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrán en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida.